Asesinan a un hombre identificado como Oscar Liebre de 53 años de edad, quien es identificado como líder de un grupo de ambulantes del Centro Histórico de la Ciudad de México. Según declaraciones de familiares, la muerte de su padre se debió, al parecer, por no dejarse extorsionar. Gracias por ver el video.